El mes de septiembre de 1951 fue frío, pero a mediados de octubre subió la temperatura y tuvimos un otoño precioso, hasta bien entrado noviembre. Fue entonces cuando en los pueblos de alrededor se empezó a hablar de una joven vagabunda. Los muchachos se divertían riendo y gritando, cuando de repente vieron que de entre los montones de heno salía una muchacha, despeinada, con hierbas en el pelo, una muchacha a la que ninguno había visto nunca. Miró asustada a su alrededor y salió corriendo hacia el bosque. Desapareció antes de que tuvieran tiempo de pensar en seguirla. Una aldea del mismo pueblo contó que una tarde apareció de pronto una chica de unos veinte años, vestida con un abrigo muy gastado, y les pidió con la cabeza gacha un trozo de pan. —¿A dónde vas, niña? —He perdido el dinero —respondió. La aldeana no le preguntó nada más, y le dio pan y leche. Y a estos relatos se sumó un pastor de nuestra granja. Estaba en el monte, y dejó junto a un tronco una rebanada de pan y un cuenco de leche. Se alejó un poco para vigilar el rebaño, y cuando regresó, el pan y la leche habían desaparecido misteriosamente. Los niños se apoderaron rápidamente de todas aquellas noticias, y las multiplicaron con su ávida fantasía. En cuanto se perdía algo a alguien, lo consideraban una feliz confirmación de que ella existía. La vieron al atardecer, bañándose en el lago que estaba junto al pueblo, a pesar de que estábamos en otoño, y el agua ya estaba muy fría. En otra oportunidad, se oyó al caer la tarde, a la distancia, el sonido agudo de una voz de mujer que cantaba. Los mayores supusieron que alguien había puesto la radio a todo volumen en alguna de las casas del monte. Pero los niños sabían que era ella, la mujer de los montes, cantando y con el pelo suelto. Una noche hicieron un fuego a las afueras del pueblo, y le añadieron hojas de patata, y cuando las brasas estuvieron cubiertas de ceniza, pusieron las patatas a asar. Luego miraron hacia el bosque, y una de las niñas empezó a decir que la veía, que los estaba observando desde la penumbra del bosque. Uno de los chicos tiró una piedra en la dirección indicada por la niña. Curiosamente no se oyó grito alguno, pero sucedió algo. Todos se enfadaron con el chico en cuestión, y por poco no le dan una paliza. Sí, así fue. La habitual crueldad infantil no se manifestó nunca en relación a la muchacha perdida, a pesar de que su persona estaba ligada a la comisión de pequeños robos. Era precisamente la ingenua insignificancia de esos pequeños robos lo que hacía que la gente estuviera a su favor, o su juventud, o la defendía a la mano de un ángel. Como quiera que fuese, la piedra arrojada contra ella había incrementado el amor de los niños hacia la muchacha perdida. Ese mismo día dejaron junto al fuego apagado un montoncito de patatas asadas. Las cubrieron con ceniza para que no se enfriaran, y clavaron allí una ramita de pino. En la hoja de papel arrancado de un cuaderno, escribieron con lápiz en letras grandes. Vagabundita, esto es para ti. Dejaron el papel junto al montoncito y pusieron una piedra encima. Después se fueron y se ocultaron en unos matorrales próximos, esperando avistar la escurridiza figura de la muchacha. Al atardecer iba entrando la noche y nadie aparecía. Al final los niños tuvieron que abandonar el escondite y regresar a sus casas. Pero en cuanto se hizo de día, fueron a todo correr al lugar de la tarde pasada. Y había sucedido. El montoncito de patatas desapareció junto con el papel y la ramita. La muchacha se convirtió en el hada madrina de los niños. Le dejaban un trozo de pan, un jarro de leche, patatas y recados escritos en papel. Y nunca repetían el sitio donde dejaban sus regalos. Jugaban con ella. Jugaban al tesoro oculto. Nunca decían a nadie dónde habían ocultado sus regalos. Nunca espiaron a la muchacha ni la sorprendieron. La dejaron su invisibilidad. El cuento de hadas duró poco. En una oportunidad, el alcalde del pueblo se fue con el dueño de una granja a un lugar alejado a inspeccionar unas casas abandonadas, con la intención de habilitarlas como dormitorios para obreros agrícolas. Por el camino les sorprendió una tormenta. Corrieron hacia una de esas casas. La luz penetraba por las puertas entreabiertas y las hendiduras del techo. Había un sitio en el que el heno estaba aplastado. Se sentaron allí esperando que escampara, escuchando el golpeteo de la lluvia en el tejado mientras charraban. De repente, al apoyar el brazo entre el heno, el alcalde sintió algo entre la paja seca. Era un maletín, un maletín viejo, feo y barato, de tela engomada. No sé cuánto tiempo se quedaron los dos hombres, sin saber qué hacer con aquel misterio. Abrieron el maletín y encontraron dentro de él cuatro vestidos de mujer, todos nuevos y bonitos. La belleza de los vestidos chocaba con la pobreza del maletín. Y sospecharon que se trataría de un robo. Debajo de los vestidos había algunas prendas interiores de mujer y unas cartas. Eso era todo. Hasta el día de hoy no sé si el alcalde y el granjero leyeron las cartas. Lo que sé es que averiguaron el nombre de la destinataria. Lucía Sevetkova. El alcalde se quedó escondido entre los pinos. Y el granjero bajó al pueblo a buscar un guardia. La muchacha regresó al anochecer a su perfumado dormitorio. La dejaron entrar. La dejaron cerrar la puerta. Esperaron medio minuto y entraron tras ella. Los hombres que sorprendieron a Lucía en el interior eran buenas personas. Y sin embargo, cuando vi que la habían cogido, sentí enseguida una extraña angustia. Aún hoy se me encoge el corazón cuando imagino al alcalde y al granjero revolviendo en su maletín. Sosteniendo en sus manos toda su intimidad. Los tiernos secretos de su ropa sucia. Mirando aquello que está prohibido mirar. Y la misma sensación de angustia siento cuando imagino aquella pequeña guarida entre el heno. De la que no es posible escapar. Porque dos hombres le cierran el paso hacia la única salida. Más tarde, cuando supe más cosas sobre Lucía, comprendí con asombro que aquellas dos situaciones angustiosas me habían mostrado la esencia misma de su sino. Las dos situaciones eran la imagen de la violación. Esa noche Lucía ya no durmió en su guarida de heno. Sino en una cama de hierro de un despacho de la policía. Al día siguiente la interrogaron. Y se enteraron que se había fugado de un internado. Se había escapado de allí porque ya no aguantaba más. Tomó un tren en dirección a la ciudad donde vivían sus padres. Pero se bajó del tren antes de llegar a casa. Porque durante el camino empezó a entrarle miedo. Su padre no había hecho más que pegarle durante toda su vida. Intentaron averiguar algo más. Pero se toparon con un silencio tenaz. El alcalde le comunicó a Lucía que la mandarían de vuelta al internado. Lucía les dijo que en la primera estación se escaparía del tren. Le gritaron. Pero al cabo de un rato comprendieron que de esa forma no resolverían nada. Le preguntaron si debían enviarla entonces a casa de sus padres. Entonces, negó desesperadamente con la cabeza. Mantuvieron un rato más el tono severo. Pero al final el alcalde sucumbió a su propia ternura. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Me puedo quedar a trabajar aquí? El alcalde le propuso trabajar en la granja agrícola del pueblo. Y ese mismo día, el alcalde vino a presentarme a Lucía. Estaba con el abrigo marrón, el maletín, la cabeza gacha y los ojos ausentes. De pie, junto al alcalde. El alcalde le hablaba en tono solemne. Si has hecho algo malo, nosotros ya te lo hemos perdonado. Y confiamos en ti. Podríamos haberte enviado de nuevo al internado, pero dejamos que te quedes aquí. Así que no defraudes nuestra confianza. Después, yo acompañé a Lucía hasta el vivero. Se la presenté a dos compañeros. Y le expliqué cuál sería su tarea. De poco le sirvió a Lucía la discreción. Al cabo de un mes, llegó a la granja desde el internado una carta con su expediente personal. Nos enteramos de que primero había estado trabajando en la ciudad como aprendiza en una peluquería. Debido a un delito contra la moral, pasó un año en un reformatorio. Y de allí sus padres la enviaron al internado. Su comportamiento fue ejemplar. Antes de que se escapase, sólo había tenido una falta totalmente inesperada. Le sorprendieron robando flores en un cementerio. La información era escasa. Y en lugar de descubrir el secreto de Lucía, sólo sirvió para hacerlo más misterioso. Le prometí al director ocuparme de Lucía. Me atraía. Trabajaba en silencio y con discreción. Era serena en su timidez. No noté en ella nada de la extravagancia propia de una muchacha que había vivido varias semanas como una vagabunda. Manifestó estar contenta en la granja. Era pacífica y dispuesta a ceder ante cualquier discusión. Y de ese modo se iba ganando el afecto de sus compañeras de trabajo. Sin embargo, en su parquedad, seguía habiendo algo que recordaba un pasado doloroso y un alma lastimada. Lo que yo más deseaba es que confiase en mí y me lo contase todo. Pero también era consciente de que había tenido que padecer demasiadas preguntas e indagaciones. Y le produciría la impresión de un interrogatorio. Así que en lugar de preguntar, le empecé a contar. Le hablaba de mis planes de montar una granja de hierbas medicinales. Le hablaba de cómo en los viejos tiempos, la gente de la aldea curaba con infusiones y zumos de diversas plantas. Le hablé de la pimpinela, con la que la gente se curaba del cólera, y la peste. Le hablé de la saxífraga, que desataba las piedras de la vesícula y la vejiga. Lucía me escuchaba. Le gustaban las plantas. ¡Qué maravillosa simplicidad la suya! No sabía nada de ellas y no sabía pronunciar el nombre de casi ninguna. Se acercaba el invierno. Y Lucía no tenía más que aquellos hermosos vestidos de verano. La obligué a comprarse un impermeable y un suéter. Y más tarde, algunas cosas más. Otas, un pijama, medias, un abrigo... Dime, Lucía, ¿por qué te fuiste del internado? ¿Fue por aquellas flores del cementerio? Por eso también. ¿Y por qué cogiste las flores? Estaba triste. Por eso las ponía en un florero de mi habitación. ¿Y cómo te cogieron? Iba con frecuencia y con agrado al cementerio. No sólo por las flores que se llevaba, sino porque era bonito. Y había tranquilidad. Y esa tranquilidad la consolaba. Un día estaba arrodillada junto a una tumba reciente. Hacía sólo unos días que se había enterrado el féretro. La tumba estaba cubierta de coronas. Y en un florero, un hermoso ramo de rosas. Y precisamente en ese momento, la observaban un matrimonio mayor. Quizá era la tumba de un hijo o de su hermano. ¿Quién sabe? Vieron arrodillada junto a la tumba a una muchacha desconocida. ¿Quién era esa muchacha? Les pareció que aquella aparición ocultaba algún secreto de familia. Quizá algún pariente lejano o un amante desconocida del muerto. La miraban de lejos. Y entonces vieron que la muchacha se levantaba. Cogía el hermoso ramo de rosas que ellos mismos habían puesto días antes y se marchaba. Echaron a correr detrás de ella. ¿Quién es usted? Ella estaba confundida. Tartamudeaba sin saber qué decir. Llamaron al vigilante. Le pidieron la documentación. Y llamaron al internado para que vinieran a buscarla. Lucía necesitaba las flores para sí misma. Para el vacío que sentía en su alma. Te sorprendieron y te humillaron. ¿Y ese fue el único motivo por el que te fuiste del internado? Se quedó en silencio. Después negó con la cabeza. ¿Alguien te hizo daño? Asintió. Cuéntame, Lucía. Era una habitación bastante pequeña. Colgando del techo había una bombilla que no tenía lámpara. Y colgaba torcida del casquillo. Impúdicamente desnuda. Junto a la pared había una cama. Encima de ella estaba colgado un cuadro. Y en el cuadro había un hombre con una túnica azul y arrodillado. Era el huerto de Gesemani. Pero eso Lucía no lo sabía. Él la había llevado hasta allí y ella se resistía y gritaba. Quería violarla. Arrancaba el vestido y ella se soltó y escapó. ¿Quién era, Lucía? Un soldado. ¿Tú no lo querías? No, no lo quería. Pero entonces, ¿por qué te fuiste con él a esa habitación? Donde solo había una bombilla y una cama. Fue aquel vacío en el alma lo que le atrajo a él. Y en aquel vacío no encontró para ella, pobre, más que a un crío. Un soldado que estaba haciendo la mili. Pero sigo sin entenderlo, Lucía. Si estuviste dispuesta a ir a aquella habitación, ¿por qué te escapaste después? Fue con ella malo y brutal como todos. ¿De qué hablas, Lucía? ¿Quiénes son todos? Se quedó callada. ¿A quién conociste antes de aquel soldado? ¡Habla! ¡Cuenta, Lucía! Ellos eran seis y ella era la única. Seis de los dieciséis a los veinte años. Ella tenía dieciséis. Formaban una pandilla y hablaban de la pandilla con orgullo. Como si fuera una secta pagana. Aquel día hablaron de iniciación. Trajeron varias botellas de vino del malo. Ella participó de la borrachera con una entrega ciega, en el que ponía todo su amor filial insatisfecho hacia el padre y la madre. Luego le ordenaron que se desnudara. Hasta entonces nunca lo había hecho delante de ellos. Pero cuando ella dudaba, se desnudó el mismo jefe de la pandilla. Comprendió que la orden no iba dirigida especialmente en su contra. Y obedeció con su misión. Tenía confianza en ellos. Tenía confianza hasta en su brusquedad. Eran sus protectores y su escudo. Era incapaz de imaginar que pudiera perderlos. Eran su padre y su madre. Bebieron, se rieron y le dieron más órdenes. Abrió las piernas. Tenía miedo. Sabía lo que eso significaba. Pero obedeció. Después gritó y le salió sangre. Los muchachos daban gritos. Levantaban los vasos. Y echaban aquel horrible vino espumoso sobre la espalda del jefe de la pandilla. Sobre el cuerpecito de ella y entre las piernas de ambos. Gritando no sé qué palabras sobre el bautismo y la iniciación. Y después el jefe se incorporó. Y se acercó otro de los miembros de la pandilla. Fueron pasando por orden de edad. Al final, el más joven, que tenía 16 como ella. Pero para entonces Lucía ya no podía más. No podía soportar el dolor. Ya tenía necesidad de descansar. Ya tenía ganas de estar a solas. Y como aquel era el más joven, se atrevió a darle un empujón. Pero precisamente por ser el más joven, no quería verse humillado. Él también era miembro de la pandilla. Miembro de pleno derecho. Para demostrarlo, le dio a Lucía una bofetada en la cara. Y ninguno de los de la pandilla la defendió. Porque todos sabían que el menor tenía razón. Y que exigía lo que era suyo. A Lucía se le saltaron las lágrimas. Pero no tuvo valor para rebelarse. Y abrió las piernas por sexta vez. ¿Dónde sucedió Lucía? En la casa de uno de los de la pandilla. Sus padres estaban en el turno de noche. ¿Y qué más, Lucía? ¿Qué más pasó? De ahí en adelante se repitió con frecuencia. En aquella casa y otras casas. Y también fuera. En el campo. Se convirtió en una costumbre de la pandilla. ¿Te gustaba, Lucía? No le gustaba. Desde entonces se portaban con ella peor. Y con más arrogancia. Y con más brusquedad. Pero no podía salir de aquello. Ni hacia atrás. Ni hacia adelante. No había salida. ¿Y cómo terminó, Lucía? Una tarde, en uno de aquellos pisos vacíos, llegó la policía. Y los detuvieron a todos. Los muchachos de la pandilla habían cometido algunos robos. Lucía lo ignoraba. Pero se sabía que ella era de la pandilla. Y se sabía que le daba a la pandilla todo lo que como jovencita podía darle. Fue una vergüenza en la ciudad. Y en su casa la dejaron morada a golpes. A los muchachos les tocaron distintas condenas. Y a ella la mandaron al reformatorio. Allí estuvo un año. Hasta que cumplió los 17. Por nada del mundo quería volver a su casa. Sus padres tampoco la querían allí. Y la enviaron a un internado. Claro que de lo que había estado en un reformatorio lo sabían todos por su expediente personal. El director se portaba con ella con bastante amabilidad. Pero le recordaba sistemáticamente su pasado. Lo decía en tono paternal. Pero aquellas frases hacía que los antiguos pecados de Lucía se mantuvieran permanentemente vivos. Constantemente y sin descanso ella era culpable. Y lo que más necesitaba era un perdón. Sí. Necesitaba ser perdonada. Necesitaba pasar por esa purificación misteriosa. Que para ella era desconocida e incomprensible. Las personas por sí mismas no son capaces de perdonar. Eso no es algo que entre dentro de sus posibilidades. No tienen el poder de hacer que se convierta en nada un pecado que ya ha ocurrido. Eso no lo puede hacer una persona sola. Quitarle a un pecado su validez. Deshacerlo. Borrarlo del tiempo. Hacer por lo tanto que algo se convierta en nada. Eso es un acto misterioso y sobrenatural. Los hombres están atados a las leyes terrenales. Y no somos libres para alabar un pecado. Para convertirlo en nada. Para perdonar. Desde aquel momento Lucía no confía en ella. Y siente rencor hacia ella y a los demás. Y hace que tal tipo de rencor hacia la gente sea horrible y pecaminoso. Se ha convertido en su maldición. Porque vivir en un mundo donde no se le perdona nada a nadie. Donde nadie puede redimirse. Es lo mismo que vivir en un infierno. Lucía vive en un infierno. Y yo la compadezco. Todo lo que en este mundo pertenece a Dios puede pertenecer al diablo. Un día le pregunté si creía en Dios. Me contestó de un modo que me llamó la atención. Y es que no dijo ni sí ni no. Se encogió de hombros y dijo No sé. Le pregunté si sabía quién era Jesucristo. Dijo que sí. Pero que no sabía nada acerca de él. Su nombre estaba ligado de una manera indefinida a la Navidad. Pero no eran más que jirones de una nebulosa de imágenes que reunidas no tenían sentido alguno. No conocía ni la fe ni la falta de fe. ¿Quieres que te hable de él? Le pregunté y ella sintió. Yo le contaba y ella escuchaba. Hasta los movimientos de los amantes en el amor para Lucía se habían convertido en la esfera de lo horroroso. Se relacionaban con los rostros de los embrutecidos críos de la pandilla y más tarde con el rostro del soldado que la hostigaba. Mezcla de palabras banales sobre el amor dulces como el jarabe con la violencia brutal del macho encerrado sin mujeres tras las alambradas del cuartel. Y Lucía de repente se da cuenta de que las palabras tiernas son sólo un velo falso sobre el cuerpo lobuno de la grosería. Y todo el universo del amor se le derrumba. Cae al pozo de la repugnatia. La tierra en la que vivimos es un territorio fronterizo entre el cielo y el infierno. No hay ningún comportamiento que sea en sí mismo bueno o malo. Es su sitio dentro del orden de las cosas. Lo que lo hace bueno o lo hace malo. Yo hablaba con Lucía a diario. A diario le repetía que estaba perdonada. Que no debía torturarse ella misma. Y así fueron pasando las semanas. Hasta que llegó un día primaveral. En las laderas empinadas florecían los manzalos. Y sus copas, mecidas por una brisa suave, parecían campanas tañando. Cerré los ojos para oír su tono atorciopelado. Y luego abrí los ojos y vi a Lucía con su vestido azul. Miraba hacia abajo, hacia el valle, y sonreía. Observé aquella sonrisa, descifrándola con ansiedad. Yo te quiero, me dijo. Hasta ahora el alma de Lucía había sido una permanente huida. Una huida del pasado y del futuro. Le tenía miedo a todo. El pasado y el futuro eran para ella fosos repletos de agua. Se aferraba con angustia a la barca del presente, como a una frágil tabla de salvación. Y mira por donde hoy sonríe, sin más. Y aquella sonrisa me decía que miraba con confianza al futuro. Y en ese momento me sentí como un navegante que después de muchos meses arriba a la tierra que buscaba. Era feliz. Quizá no tenía que haber esperado más que a ese momento y después irme rápidamente, porque mi tarea ya estaba cumplida. Pero antes de que pudiera darme cuenta de nada, se apoderó de mí una debilidad enloquecida. Estábamos completamente solos en un paisaje desierto entre los pobres manzanos y yo abracé a Lucía y me atendí con ella en una cama de hierba. Sucedió lo que no tenía que haber sucedido. Cuando vi a través de la sonrisa de Lucía que su alma estaba reconciliada consigo misma, debí irme porque ya había llegado a mi meta. Pero no me fui. Y eso fue lo malo. Seguimos viéndonos. Lucía estaba feliz. Resplandecía. Se parecía a la primavera. Pero yo, en lugar de ser feliz, tenía pánico aquella enorme primavera femenina junto a mí, con todas las flores abiertas y yo sabía que no me pertenecían, que no debían pertenecerme. Tenía a mi hijo y a mi mujer, que esperaban pacientemente mis escasas visitas a casa. Tenía miedo de interrumpir las relaciones que había establecido con Lucía para no herirla. Pero no me atrevía a proseguirlas porque sabía que no tenía derecho a hacerlo. Deseaba a Lucía, pero al mismo tiempo me daba miedo su amor, porque no sabía qué hacer con él. Me costaba un gran esfuerzo mantener la naturalidad que tenían antes nuestras conversaciones. Las dudas se interponían entre nosotros. Me parecía que mi ayuda espiritual a Lucía había sido desenmascarada, que en realidad había deseado a Lucía desde el primer momento en que la vi. Que había actuado como un seductor oculto tras un disfraz de predicador que viene a traer consuelo. Que todas aquellas charlas sobre Jesús y Dios no habían sido más que una cobertura para los deseos físicos más terrenales. Me parecía que desde el momento que había dado rienda suelta a mi sexualidad había ensuciado la limpieza de mi primera intención. Pero nada más llegar a esa conclusión mis reflexiones dieron media vuelta. ¡Qué vanidad! Me gritaba a mí mismo. ¡Qué golatría! ¡Pretender hacer méritos! ¡Agradarle a Dios! ¿Qué significan los méritos humanos ante él? ¡Nada! 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 Lucía me ama y su salud depende de mi amor. ¿Qué sucedería si le arrojase de nuevo la desesperación solo para estar limpio yo? ¿Y si mi amor es pecado? ¿Qué es más importante? ¿La vida de Lucía o mi castidad? ¿Una injusticia? Pero yo no sé lo que es la injusticia. Si no hubiera nada por encima de lo humano y si las actitudes no tuvieran otro significado que el que les atribuyen quien las adopta. El concepto de injusticia estaría justificado. Con frecuencia me dedicaba a estas reflexiones y a estas dudas. Pero los acontecimientos suelen tener un significado distinto al que atribuyen sus autores. Con frecuencia no son más que órdenes ocultas que vienen desde lo alto y las personas que las hacen posibles no son más que mensajeros inconscientes de una voluntad superior de la que ni siquiera sospechan. Yo estaba seguro de que era así. Oía una orden clara. Deja a Lucía antes de que sea tarde. Tu camino va por otro lado. Así que me despedí de la llorosa y desesperada a Lucía y salí a hacerle frente al aparente desastre. ¡Ay! ¡Cómo me engaño a mí mismo! ¡Con qué tozudez intento convencerme de que he seguido el camino acertado en mi vida! Sí, logré que Lucía creyera en Dios. Logré calmarla y curarla. La libré del asco del amor físico. y al final me aparté de su camino. Sí, pero ¿de qué le sirvió a ella? Su matrimonio no salió bien. Su marido es un bruto, le es infiel y se dice que la maltrata. Lucía nunca ha querido decírmelo. Sabe que eso me entristecería. Ante mí mantiene siempre la ficción de que su vida es feliz. Pero vivimos en una ciudad pequeña en la que nada permanece en secreto. ¡Ay, qué bien me engaño a mí mismo! Pero ¿cómo distinguir la voz de Dios entre tantas voces? ¿Y si la voz que oí no fuera más que la voz de mi cobardía? Tenía a mi mujer y a mi hijo. No me sentía apegado a ellos, pero tampoco era capaz de separarme de ellos. Tenía miedo a que se produjese una situación irreparable. Tenía miedo del amor de Lucía. No sabía qué hacer con él. Me horrorizaba las complicaciones en las que me vería metido. Puse cara de ángel que le traía la salvación y en realidad no fui sino otro violador más. Le hice el amor y me separé de ella. Puse cara de creer en el perdón cuando era ella la que tenía que perdonarme. ella estaba desesperada y lloraba cuando yo me fui y sin embargo al cabo de unos años vino tras de mí y se quedó a vivir aquí. Me habló, me trató como a un amigo, me perdonó. Por lo demás todo está muy claro. No me ocurrió muchas veces en la vida que una mujer me amara así. tenía su vida en mis manos, tenía su felicidad en mi poder y huí. Nadie le ha hecho tanto mal como yo. Y se me ocurre pensar si no utilizo las supuestas llamadas de Dios para librarme de mis obligaciones terrenas. Les tengo miedo a las mujeres. Me da miedo su calor, me da miedo su presencia ininterrumpida. me horrorizaba la idea de vivir con Lucía. No amaba a mi mujer, ya no soportaba ni su voz ni su cara ni el perpetuo tic-tac del reloj familiar que colgaba de la pared. No podía vivir con ella, pero tampoco podía herirla divorciándome de ella, porque era buena y nunca me había hecho ningún daño. Así de repente oí la voz salvadora desde lo alto. Dios mío, ¿es verdad? Soy de verdad tan miserablemente ridículo. Dime que no es cierto, ¡confírmamelo! ¡Háblame, Dios! ¡Háblame en voz más alta! No puedo oírte en medio de todas estas voces confusas. ¡Gracias! 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 Gracias.